Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Princesa Miel Vlog. Mi nombre es Sara y para el día de hoy les voy a hablar de algo que es muy importante para cuando estás iniciando tu cosmetiquera. Voy a hablarles de productos buenos y económicos que puedes utilizar para armar una cosmetiquera óptima. Así que si quieres saber cómo armar una cosmetiquera óptima con cosas que realmente necesites sin comprar de más, pero que lo que vas a tener ahí te funciona para todo, pues una cosmetiquera que sea un éxito, entonces sigue viendo. Ok, lo primero que vamos a ver para una cosmetiquera óptima es los primer. El primer es algo que no debe faltar en una buena cosmetiquera. ¿Por qué? Porque el primer es lo que hace que tu base te dure a lo largo de todo el día. Generalmente los primer deben de hacer que la base dure alrededor de unas 6 a 8 horas. Y para mí el primer por excelencia son los primer de Smashbox. Perdón, Smashbox. Yo no diría que gastes tu dinero en cualquier otro primer. Vete a lo seguro, cómprate un primer de Smashbox. Actualmente este es el primer que yo estoy utilizando, como ya les digo, es de Smashbox Photo Finish Color Correcting. Este moradito, como ya les dije, es el color correcting y es el que va a hacer que las diferentes tonalidades que yo tengo en mi piel se unifiquen. Pero si tú quieres ser aún más óptima tu cosmetiquera, pues tú te puedes ir al contour de Smashbox y buscar el primer que más se asemeje a las necesidades de tu rostro. Ellos tienen para minimizar poros, tienen para piel grasa, piel seca, tienen para corregir diferentes tonalidades, tienen para piel acnéica, o sea, tienen una gran variedad. Así que tú nada más tendrías que acercarte y buscar la necesidad específica que tiene tu rostro y comprar ese primer. Pero, si hablamos de comprar algo acertado, algo que realmente necesitas y que no tienes que estar comprando aquí, comprando allá y comprando por todos lados, entonces vete a lo seguro y compra un primer de Smashbox que sé que no te va a quedar mal. A mí no me queda mal, a Melissa tampoco y este es muy bueno, es lo mejor que te puedo recomendar en Primark. A ver, tengo aquí en el iPad como siempre todos los puntos que quiero tratar para que no se me olvide nada. Otra cosa que debes de tener siempre en tu cosmetiquera, pero seas profesional o no, son unas buenas brochas. ¿Por qué? Porque las buenas brochas van a hacer que tu maquillaje quede perfecto, no quede veteado, no quede un grumito por aquí, otro grumito por allá, veteadito por aquí, más claro por allá. Eso no lo va a hacer una buena brocha. Entonces, ¿cuáles son las buenas brochas que tú puedes conseguir aquí en Panamá? Puedes conseguir las de Earth, pero solamente en tiendas virtuales. Pero si quieres conseguirte algo directamente en las tiendas físicas aquí en Panamá, puedes conseguir en la rocha las de Real Techniques y también creo que en el Rey venden algunas, pero en la rocha sí de seguro que vas a conseguir una gran variedad porque ahorita llegaron una cantidad increíble. Yo tengo esta, tengo que lavarla, pero esta es la del blush, que es muy buena, son fuertes, son, con los pelitos no se salen, es muy 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 buena las de Real Techniques. Tengo esta, tengo este set, que venía todo juntito, y no son caras, son realmente bastante económicas, o sea, no es que son súper económicas, pero sí están como alrededor de los 12 dólares. Este set, que imagínense, 4 por 12 dólares, está súper bueno. Y trae esta que es para las sombras, esta también que a mí me encanta porque la uso en la parte del delineador abajo, y es una maravilla. Esta que la puedes usar tanto para los labios, si no la quieres usar para los labios, la puedes usar para delineador, y esta, que es la biselada que siempre debemos tener. Así que estas también te les recomiendo, y si tienes la oportunidad de comprar ELF, pues las de ELF también son muy buenas y económicas, los pelitos no se salen, tienen un buen mango, así que otra cosa que tiene las de Real Techniques, son las esponjitas parecidas a las Blurie Blender, que son un éxito total, son buenísimas. Yo tengo ya aquí en el canal un video de la comparación de estas con la verdadera Real Techniques, y pues si gustas, puedes ir a verlo, voy a dejar el link en la cajita de información, pero te anticipo de que si no tienes para comprar, o no quieres invertir en una Blurie Blender, un poquito más cara que es la original, pues esta de Real Techniques es una maravilla. Entonces, otra cosita que siempre debes tener en tu cosmetiquera y armarla óptimamente son esas. Ya recapitulando, el primer de Smashbox, que si tienes que invertir en él, en él si hay que adaptar un poquito más, creo que cuesta como unos 38 dólares, pero vale la pena y te va a durar, porque con un poquitito que uses, ya, es como el tamañito de una berlita, y te lo colocas por todo el rostro, y te va a funcionar y te va a durar una cantidad. Y las brochitas. Entonces, otra cosita que vamos a comprar serían las bases. Es muy importante que tengas una buena base. Yo diría que en la base inviertas. Inviertas en la base porque ese es lo que te va a cubrir las imperfecciones, lo que va a hacer que tu rostro se vea bien, lo que va a hacer que todo lo que te pongas después brille, se vea lindo, que tu piel se vea así como bien aterciopelada, que no se vea nada cakey. Así que una buena base es fabulosamente necesaria. Entonces, hay bases económicas que yo la verdad, pues no las recomiendo porque yo sí bien piqui con las bases y hasta ahora no he encontrado una base económica, económica, económica que me funcione. La más económica que he encontrado es esta, la Revlon Color Stay, que si buscas una buena, bonita y barata, pues esta es la indicada. Por lo menos para mí que tengo el cutis graso, esta es la que le va muy bien. También una de Clinique que tengo por acá, que también de esta base hice una reseña en el canal y también le voy a dejar el link a la reseña de esta base. Pero esta base es muy buena. No es tan económica porque ella está rondando los 30 y algo, pero es muy buena. Entonces, en la base yo te digo que inviertas. También están las de MAC. Las de MAC son comparables a este precio. Lo único que las de MAC son un poquito más cubrientes, un poquito más gruesas. Estas cubren muy bien, pero es más ligerita. Así que tú puedes ver qué es lo que realmente tú necesitas. Si buscas una base cubriente, pues una de MAC. Si buscas una base más ligera, pues la de Clinique. Y si buscas una base económica, entonces la de Revlon. Eso sí es lo que te voy a decir. Lo que sí no le recomiendo que te vayas por una base muy, muy, muy económica porque por lo menos yo compré esta, la Age of Wine, que es la base de este corrector. Y el corrector es una maravilla, pero la base no me gustó para nada. Como que todavía le falta mejorar la fórmula de la base y no es muy buena. Así que no te vayas buscando cosas muy económicas. Por lo menos a mí la base de ELF tampoco me ha funcionado muy bien. Como que me la pongo y se asienta, pero cuando pasa una hora ya se siente como cakey, se siente como cuarteada y se ve horrible. Así que la verdad no la recomiendo. Otra cosa que debes de tener en tu cosmetiquera para que sea una cosmetiquera óptima son los polvos. Hay polvos buenos que son económicos, pero también obviamente hay polvos intermedios y hay polvos un poquito más caros. Un polvo bueno, bonito y barato son estos de Wendy. Estos de Wendy son... ¿Se ve bien? Sí. Estos de Wendy son muy, 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 muy buenos. No sé si se logre ver, pero no creo que se vea. Pero son muy, muy buenos. Me gustan mucho. Son súper económicos y son unos muy buenos polvos. Así que si estás empezando tú a maquillarte, estás empezando con tu cosmetiquera, no tienes mucho dinero para invertir, entonces cómprate unos de Wendy que van a ser muy buenos. Otro que también les recomiendo, pero que son más o menos como intermedios, son los Stay Mate de Rimmel. Son muy buenos y con ellos también puedes invertir un poquito más. O sea, si no quieres irte por lo muy económico, puedes irte por estos, los Stay Mate de Rimmel. Y ya buscando pues algo más caro, inviertes un poquito más, pues puede ser en los de Clinique, puede ser en los de MAC, puede ser en un polvo un poco más carito, pero lo que sí debes de invertir bien, bien, bien y hacer una buena inversión es en la base. Ya después el polvo complementa la base que tú tengas, pero lo primordial es el polvo. También en el mercado existen los iluminadores. Para los iluminadores, la marca Essence tiene estos que son de perlitas, de iluminadores, que son estos. Este es así. Y estas son las perlitas iluminadoras. Son económicos, iluminan súper bien, te dejan un glow súper bello. Así que en iluminadores no te digo que gastes tanto dinero, porque la verdad no lo amerita. Estos de Essence son buenos, bonitos, baratos, son económicos. Y hacen el mismo trabajo que cualquier otro iluminador de alta gama. Igualito que los blush, en los blush Essence también tiene blush muy buenos. Y son súper económicos, así que no creo que debas invertir en un blush muy, muy caro. Porque después que tengas una buena base, tengas los polvos bien puestos, el blush puedes usar cualquiera. Estos de BH Cosmetics también son muy buenos, pero lo malo de estos es que los tienes que comprar en línea. Pero de este lado traen el blush y de este lado traen el iluminador. Y cuestan como alrededor de 8 dólares que es lo que están. Así que la inversión no vale 4 y 4 y tienes 2 en 1 y es muy bueno. Ok, ahora vamos en cuanto a las sombras. Para las sombras, lo primero que debes de tener es un buen primer. Un buen primer, a ver. Existen los primer para los párpados. Los más caritos y los más económicos. Si quieres irte por los económicos que hacen muy buen trabajo, como siempre les digo, Essence. Essence, este I Love Stage, es súper bueno. Hace que tu base, perdón, hace que la sombra de tu ojo dure por mucho más tiempo y que se fije la sombra. La sombra queda fija a tu ojo y te dura por muchísimo más tiempo, por lo menos. Meli y yo, Meli ama Smashbox y ella usa siempre el Smashbox. Pero yo varío entre el Smashbox y el Essence. Y la verdad que yo me lo coloco, me coloco mi sombra. Y me voy para el trabajo, me la pongo tipo 8 de la mañana, 7 y media. Y son las 5 de la tarde, 6 de la tarde y todavía tengo la sombra puesta. O sea que, mi recomendación, no importa la sombra que tú uses. La sombra puede ser cara, la sombra puede ser económica, puede ser de alta gama, puede ser de farmacia. Puede ser cualquier sombra que tú quieras utilizar. Pero después que tengas un buen primer, te va a durar todo el tiempo que tú quieras. Todo el tiempo. Lo único malo es que en Panamá, como ustedes saben, el clima es bárbaro. La calor es espantosa, uno suda horrores. Y por eso pues no dura quizás 24 horas. Que si tú te vas a Estados Unidos con un clima más frío, sí te va a durar. Porque esta base en Orlando dura más de 24 horas. Pero aquí en Panamá, a duras penas dura 8. Y date por bien servida. Pero es el clima. Pero no es que la base sea mala. Sino que el clima de Panamá no nos acompaña. Entonces, como ya volviendo al... Yo, si ven, yo digo una cosa y digo otra y digo otra, pero así nos vamos. Pero bueno, volviendo a los primer, que es a lo que digo enfocarme. Bueno, si quieres uno económico que sea accesible a cualquier bolsillo, pues estos de Essence. O si no, pues si quieres uno un poco más de alta gama, un poquito más carito. Si el bolsillo da para eso, entonces puedes comprar este de Smashbox. Pero ya saben, esto es lo esencial. Ya después que tú uses esto, puedes utilizar cualquier, cualquier, cualquier sombra. La sombra que sea. Yo sí les recomendaría que para una... Cosmetiquera óptima, comprase paletas. Porque en las paletas tienes toda la gama de colores que tú buscas. Por lo menos acá yo tengo esta palética. Y si pueden ver, tiene todos los colores. No necesitas uno más. Así que yo creo que una paletita como esta es lo que se puede comprar para tener una cosmetiquera óptima. Es bien importante que tengas una paleta. Porque con la paleta no tienes que estar comprando y comprando y comprando y llenarte de sombras. Que al final te va a pasar lo que a mí, que tienes cantidad de sombras y no tienes el tiempo para ponerte todas las sombras que tienes. Pero con una paletita pues ya tienes una buena cosmetiquera, una cosmetiquera óptima con lo necesario, con lo que vas a usar. Cuando se te acabe, por lo menos... Los colores que más se acaban son negro, blanco, chocolate. Los colores básicos, los que uno utiliza más. Entonces de ahí sí te aconsejaría que te compraras como estas de NYX. Que son pico mono y que serían los colores básicos. Pero con una paleta estás excelentemente bien. Yo tengo también aquí en el canal un videíto reciente de qué sombras debemos comprar. Así que también se las voy a dejar aquí en la cajita de información para que sepan qué sombras debemos comprar. Y más o menos hablar un poquito más de las sombras. Y bueno, ahora nos vamos a los labiales. En cuanto a labiales, chicas, yo les recomiendo que no gasten un dineral en labiales. No lo amerita, no es necesario, no se compren el montonón de labiales caros. Porque la verdad una cosmetiquera óptima no lo necesita. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Yo les recomiendo que se compren labiales económicos. Bueno, falta veros. Porque yo tengo económicos y yo tengo más caritos. Los más caritos, yo me los pongo y me duran hasta que coma. Los más económicos, algunos me los pongo y me duran hasta que coma. Y los que son mate, que son de larga duración, me duran y me quedan por muchísimo más rato. Así que ya pues estén ustedes. Yo mi recomendación sería no gastes un dineral en labiales caros. La verdad, no lo necesitas, no lo amerita una cosmetiquera óptima, no vale la pena. Así que cómprate labiales tipo Jordana, Paola, que son buenos y económicos. Algo sumamente importante que debes de tener en cuenta cuando te vas a maquillar, que no es propiamente de maquillaje, pero que siempre, siempre es una regla que se debe utilizar, son los bloqueadores. En Panamá tenemos un tipo de clima muy tropical y que hasta las lámparas de las oficinas, las luces que tú uses en tu recámara, pueden hacer... Tengo un pelito por aquí. Pueden hacer que nos salgan cosas indeseadas en la piel. Perdón, entonces, ¿qué es lo realmente importante que debemos hacer en la piel para preservarla, para cuidarla? Son los bloqueadores. En estos sí, chicas, les digo no escatimen, no busquen algo económico, no busquen bloqueadores económicos. No, váyanse por lo caro, váyanse por lo bueno y váyanse por lo que realmente les va a proteger su rostro. Yo utilizo este de Bioderma, que es el Photoverm AKN Matte en protección solar de 30, pero también tengo este City Block en protección solar de 40. Este es de Clinique, este es de Bioderma, ambos para el rostro me encantan. Este es un fluido matificante para pieles mixtas. Este también es para pieles mixtas, pero realmente son muy buenos los dos. Así que siempre recuerda que tienes que comprar un bloqueador y no escatimes. Cómprate, invierte en uno que realmente le haga bien a tu piel. Y para finalizar, pues les voy a hablar de las cejas. En cuanto a las cejas, si tú tienes cejas abundantes, no gastes tu dinero en comprarte productos para las cejas muy caros. ¿Por qué? Porque las cejas abundantes, lo único que necesitas es que rellenes ciertos espacitos vacíos. Y eso lo puedes hacer hasta con una sombra base oscura, negra no, chocolatito oscuro, como un chocolatito mediano. Y eso lo puedes rellenar con sombras, así que no es necesario que compres un producto para las cejas caros. Si tus cejas son poco pobladas o casi inexistentes como las mías, entonces allí sí te recomiendo que compres productos que sean un poquito más caritos. ¿Por qué? Porque si compras... Primero que si no tienes cejas así casi inexistentes como las mías, si te pones sombritas no se te van a notar. Tienes que usar gel o tienes que usar lápices. Entonces, los gels que valen la pena son así tipo Anastasia y los lápices son como los de Smashbox, los de Clinique, o unos muy buenos y económicos son los de Revlon. Revlon tiene uno que de un lado es lápiz y del otro lado es un gel. Eso es un éxito y es súper económico. Así que yo creo que si tienes cejas un poco menos pobladitas, el de Revlon puede ser una muy buena opción. Así que bueno chicas, este ha sido mi video de cómo tener una cosmetiquera óptima. Esto realmente lo estoy haciendo para chicas principiantes. No es que no lo puedan ver las que ya saben un poquito más de maquillaje, pero yo creo que para las chicas el especial para principiantes que estoy haciendo es especial, como la palabra lo dice, especial para principiantes y es para todas aquellas que me preguntan cómo tengo que empezar, cómo empiezo, cómo tú empezaste, cómo hiciste, qué hago. Entonces aquí está este video. También algo que si tienes el cutis graso y quieres que tu maquillaje dure más están estos polvitos blancos. A ver. Están estos polvitos blancos que son polvitos matificadores y sellantes. Como siempre Smashbox los tiene y son un poquito más caritos. Essence los tiene y son un poquito, no, bastante más económicos. Entonces ahí tú, según la necesidad de tu bolsillo, yo tengo los dos, los dos son igualitos, hacen lo mismo, son muy buenos. Así que ustedes escogen. Si estás empezando con tu cosmetiquera y no tienes para invertir mucho, como te digo siempre, los de Essence son muy buenos. Y bueno chicas, este ha sido todo mi video. Cómo armar una cosmetiquera óptima. Con, brindándoles opciones económicas y opciones más caritas. Hay cosas que sí les digo que no gasten, pero todo está en la necesidad y en el querida de cada cual. Ustedes deciden, ustedes dicen, yo quiero un producto más caro, yo quiero un producto más económico, a mí me gusta tal marca, yo voy a comprar tal marca y esto es lo que me gusta. Pero, yo nada más les estoy diciendo, si tú eres nueva en esto del maquillaje, si tú vas a armar tu cosmetiquera de cero, o si ya se están acabando tus productos y quieres renovarlos por algo que sean buenos, pero sean económicos, pues estas son las opciones que yo te puedo dar. Así que bueno chicas, este ha sido mi video por el día de hoy. Acuérdense, como siempre les digo, si no están suscritas al canal, pues suscríbanse, denle click, y denle click al mouse donde dice suscribirse, y pues ya van a recibir todos los videos que nosotras siempre hacemos. Otra cosa, comentar, calificar, dejarnos sus demostraciones de cariño, pues en los comentarios. Y eso ha sido todo por hoy. Se les quiere mucho, 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 mucho.